Al navegar por internet, descargar una aplicación o comprar en línea, protege tus datos. No compartas contraseñas, no te expongas a ser víctima de phishing o usurpación de identidad. Un perfil falso puede involucrarte en algún delito informático. En Panamá, juntamos con un centro donde puedes reportar cualquier tipo de afectación en el ámbito de la ciberseguridad. El CECIR Panamá es el equipo nacional de respuesta a incidentes de seguridad de la información en el país. Nos enfocamos en la coordinación de normas orientadas a elevar los niveles de seguridad en los recursos y sistemas relacionados con las tecnologías informáticas y de comunicaciones de las entidades gubernamentales. La ciberseguridad es tarea de todos. AIG. Innovamos para ti. ¡Suscríbete a la canal!